Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto, ya estoy aquí de nuevo, tengo un poquito mejor la voz y os vengo a avisar de otra cosa que es muy importante, ¿vale? Muy importante porque, atención, porque si os ha pasado por la cabeza en algún momento descargar Watch Dogs de manera ilegal, tener mucho cuidado, ya que las copias ilegales de Watch Dogs instalan un virus en tu PC, tal cual tú no te lo has dado ni puta idea, ni te lo has dado cuenta, ¿vale? Recordemos que, pues bueno, cada vez es más habitual que aprovechándose los grandes lanzamientos de los juegos aparezcan filtrados en páginas de descarga directa o de torrent, ¿vale? Ya lo sabéis, pero atención, si no os habéis resistido a esperar hasta mañana, ¿vale? Ojalá que sí, ¿vale? Yo sabéis que no soy un partidario de la piratería, pero si os habéis descargado Watch Dogs Pirata, atención, porque habéis caído en una trampa. Y es que en una de las copias más descargadas en la red de Watch Dogs está ocultado un virus que se dedica a minar bitcoins para sus creadores. Si instalamos esta versión de Watch Dogs, veremos que al iniciar el sistema tendremos un proceso llamado winlogin.exe, que ocupará aproximadamente el 25% del uso de nuestra CPU. No debemos confundirlo con winlogon.exe. Es un proceso del sistema y cuyo nombre, pues, ha sido usado para no despertar sospechas. Hay que decir que de esta manera, y sin saberlo nosotros, estaremos aportando a nuestro ordenador para que los creadores del virus ganen más bitcoin y se hagan ricos a nuestra costa. La verdad es que parece ser que estamos ante un caso de, bueno, bastante, están aprovechándose, están haciéndose ricos a base de copias piratas, ¿no?, de este juego. Y es algo que me parece totalmente lamentable, así que tener cuidados porque si habéis descargado Watch Dogs seguramente habéis caído en esta trampa, estáis haciendo ricos a otra gente y encima estáis teniendo un virus en vuestro ordenador, en vuestro PC. Así que ya sabéis, comentad, compartid, dejad vuestro like para ayudar a compartir esta información. Y gracias a todos, espero haberos ayudado. Y nada, esperad a mañana, que ya es 27. Yo lo tengo reservado en juego y posiblemente hasta viernes o sábado no pueda tenerlo porque no puedo desplazarme donde lo he reservado. Así que tendré que esperar, recordar, gracias a todos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!